¡Darri! ¡Ohaya! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Darri! ¡No! ¡Nos descubrió! ¡Ese es un verdadero hombre! ¿Eh? Algo no está bien Este muchacho me llena de orgullo Creo que no estás entendiendo el mensaje Ahora sí, miro chido Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No? Todo se derrumbó dentro de mí 20 minutos después ¿Nai-te-runda? ¿Y ahora el mensaje te... ¿Te puedes compartir con él? ¿Qué? ¡Aaah! ¡Arigato! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿No? ¿No había sido un mensaje de mensaje? 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 Tres semanas después Ah, caray, eso sí me interesa 5 minutos después Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Nadie se ha preocupado tanto por mí Nosotros La waifu Mezuri No, 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 no No, 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 no Obvio que sí No, 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 no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? No lo entiendes Eso explica muchas cosas Cosas de hombres 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 ¡Suscríbete!